La coalición Juntos Haremos Historia La promesa no se cumplirá en Morelos por lo menos durante el primer año de ejercicio del gobernador Cuauhtémoc Blanco-Bravo, en cuya propuesta de tabulador salarial se incluye sólo la desaparición de las figuras de subsecretario y el descenso consiguiente de 5.000 pesos mensuales en esa categoría. La propuesta se confirmó ya en el paquete económico para 2019. De acuerdo con el tabulador, el gobernador, nivel 101, seguirá ganando 100.000 pesos mensuales, el jefe de la oficina de la gubernatura, tendrá un salario de 90.000 pesos, equivalente a lo que hoy percibe el secretario de Gobierno. El tabulador establece que los ingresos por el cargo de gobernador del estado provienen de cuatro categorías, sueldo, por 1.788 pesos, asignación, por 45.251,52, despensa, 960,48 pesos, y nómina 2 por 52.000 pesos para integrarse en un total de 100.000 pesos. La nómina en Morelos los secretarios de despacho de gobierno, comisionado estatal de seguridad pública, y consejero jurídico, percibirán 70.000 pesos. Ese rubro, el cargo de secretario de gobierno verá reducidas sus percepciones a los mismos 70.000 pesos, en el tabulador anterior tenía un salario de 90.000, pero también verá reducidas sus responsabilidades que se transfieren a la oficina de la gubernatura. La categoría de coordinador general, nivel 104, tabulada en 65.000 pesos, desaparece. En el mismo nivel queda la subsecretaría de gobierno, que tendrá un salario de 60.000 pesos, igual al que tenían los subsecretarios en el gobierno saliente. En el nivel 105 quedan los nombramientos de coordinador, asesora, secretario ejecutivo y jefe de unidad con dos niveles salariales 55.000 pesos para la categoría A y 50.000 pesos para la B, lo que habrían obtenido las mismas plazas en el tabulador anterior que sólo movió el nombramiento de subsecretario. Los directores generales, asesores B, y profesionistas especializados, tendrán salarios, según su categoría, de 45.000, 35.000 o 30.000 pesos mensuales, como lo enuncia el tabulador en el nivel 106, el resto de los niveles salariales que pagan sueldos. De entre 29.000 pesos para coordinadores de área y asesores C, hasta 8.000 pesos para auxiliares mantienen las posiciones y los salarios tal y como estaban en el tabulador que ejerció la administración de Graco Ramírez Garrido. Políticas y cometemos errores, somos humanos, AMLO. Políticas y cometemos errores, somos humanos, AMLO.